¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenos días. Son las 8 de la mañana del día 8 y seguimos en Palenque. Ahorita vamos saliendo del Hotel Leones porque nos dirigimos a las cascadas de Misol Ha. Vamos a ir también a las cascadas de Agua Azul y posiblemente vayamos a las cascadas de Roberto Barrios. Haremos tres el día de hoy. Esperemos que nos dé tiempo porque todavía hay mucho que hacer. Nos falta ir a Bonampac, estar en la selva La Candona, pasar una noche ahí. Nos falta Ococingo, nos falta San Cristóbal de las Casas, nos falta el Cañón del Sumidero, nos falta muchísimo. Entonces pues vamos para allá para empezar con el día de hoy. Pues llegamos a las cascadas de Misol Ha, pero primero vamos a pasar a desayunar algo porque todos traemos hambre. Venimos aquí al restaurante Misol Ha que lógicamente está aquí en la entrada y pues es lo único que hay cercano. Es que pues entremos, desayunemos algo y continuemos ya por fin a las cascadas. Cosas que deben de saber al llegar aquí a Misol Ha. Cuando sales de la carretera hay una caseta de cobro en donde su tarifa es de 10 pesos por persona para poder pasar. Pero ese no es el costo de la entrada al parque. Un poco más adelante de esa primer caseta hay otra pequeña casetita que te cobran 20 pesos por persona. Ese ya es el precio de la entrada aquí a la cascada. ¿Por qué? Aquí hay ejidatarios. Entonces la parte de la entrada del terreno a esta zona es de un señor, de un ejidatario. Y él para poder brindar el acceso por su terreno cobra 10 pesos de entrada o 10 pesos de cruce. Y las personas que son dueñas de esta zona pues ya cobran 20 pesos la entrada por persona. En total pagas 30 pesos. O sea, es una cosa mínima para disfrutar esta belleza. El acceso es muy fácil. Llegas a donde estábamos nosotros en la cafetería que es ahí adelantito. Luego, luego están las rejas. Las caminas por este pasillo son aproximadamente 70 metros o 100 metros y llegas a las cascadas que tenemos aquí enfrente. Son 20 minutos de Palenque hasta este punto. Se las voy a mostrar. En la parte de atrás de las cascadas hay un pasillo por el que puedes seguir y pasar por debajo de ellas o por atrás de ellas. Pues aquí en la entrada hay dos caminos. Puedes agarrar el de la izquierda o el de la derecha. Son unos escalones que te llevan por toda la parte de atrás. Y aquí en este lugar solamente son unos escalones que te bajan. Ahí en ese punto en donde puedes tomarte una foto. Vale mucho la pena. A 20 minutos de Palenque, 30 pesos de entrada. Además, se puede meter a nadar a aquel lado. Está muy padre. Está muy bonito. Escucharán mi voz agitada porque estaba del otro lado tomando algunas escenas y algunas fotografías. Ahora vengo de este lado. Ahorita vamos por este pasillo para poder llegar a la parte de atrás de la cascada. Dicen que me voy a mojar. Seguramente sí. Se siente muy húmeda toda la zona aquí de la brisa que está cayendo. Pero no inventes. Está bien fregón. Vénganse para acá a conocer. Ahorita a ver si puedo tomar unas fotos de aquí. Se ve muy, muy padre la cascada. Estamos en medio. El recorrido para llegar a la parte de atrás de las cascadas es muy fácil. Es muy corto. No manches. Se ve hermoso esto. Me voy a arriesgar con la humedad que hay aquí que estoy trayendo mis cámaras. Pero todo sea por mostrárselas. Amigos, chequen esto. Vean, en esa roca de ahí se pueden parar para mojarse, tomarse su foto debajo de la cascada. Pero traigo las cámaras, no lo haré por mala suerte, sigamos. Oh, la brisa está cayendo aquí. Se va a empañar el lente unos momentos, pero enseguida lo limpio para que puedan seguir apreciando esto. No tengo miedo de mojarme yo y no me preocupa. Me preocupan los lentes. Corramos. La prueba. La prueba. ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos llegando aquí a las cascadas de Agua Azul y les platico, es el mismo caso que en las cascadas de Mi Sol Ha, te cobran una tarifa sobre la carretera y ya llegando al punto exacto te cobran la entrada al parque. Para estas cascadas de Agua Azul te cobran $20 pesos en la primera caseta y en la segunda ya te cobran $40 pesos de entrada. Había visto en internet que a veces las cascadas de aquí no son azules, pero ahorita ha estado lloviendo y pues el color de las cascadas o del agua pues no es azul, ustedes se pueden dar cuenta que es chocolate. Les voy a decir que no por eso están feas, la verdad es que están impresionantes. Pues sí, estas son las cascadas de Agua Azul, en este momento cascadas de chocolate. Está bonito, la verdad es que está sorprendente todo esto, pero ¿qué no me gusta? No me gusta lo que está justo atrás de mí. Son áreas naturales, son áreas sorprendentemente hermosas, pues hay pasillos con muchos vendedores. Entiendo que hay que trabajar, hay que tener puestos de artesanía para poder vender, para poder vivir del turismo, pero en ciertas áreas ya no debería de haber comerciantes. Todos los comerciantes deberían de estar en la parte de afuera para ofrecer sus productos y que todo este entorno no tenga esta imagen de negocios. Esto no va a cambiar, así es que cuando vengan acá pues solamente enfóquense en las cascadas y ojalá ustedes tengan la suerte de verlas de color azul. ¡Gracias! Algo que no podía faltar es la lluvia. Aquí en Chiapas, por la región que es húmeda, llueve muy fuerte, caen unos aguaceros tremendos. La verdad es que ya nos habíamos salvado de muchas, pero ahorita se soltó fuertísimo el aguacero. No le tengo miedo, pero traigo cámaras que no puedo mojar, entonces me tengo que resguardar un ratito, a que pase un poco el agua y seguimos grabando porque todavía nos falta un poquito para allá arriba a ver qué más hay. Pues aquí esperaremos a que pase un poquito el agua. Seguimos aquí por la ribera del río. Es una lástima que no las hayamos encontrado azules. Pues ni modo, además ya llovió muy fuerte. Hace ratito me caí, mi vieja, me viene, regañe, regañe, que no sea pendejo, que camine bien. ¿Y quién se acaba de caer, vieja? Es otro sentonoso. ¿Eh? ¡Ah, me fracturé! Ah, te hiciste un sentonoso machino, alcancé a voltearte. Alcancé a voltear, a ver. No estamos listos. ¿Eh? Bueno, le quitan a ver. ¡Ah, ya! super bonito me bajan la cascada de Guazul me bajan la cascada de Guazul pues justo estoy en una de las últimas partes de aquí de las cascadas de Guazul ya acabo de llegar y justo acaba de empezar a llover otra vez pero no quería irme sin mostrarles esto yo creo que ya voy a dejar hasta aquí el video ya no poder grabar seguramente porque no se ve a que horas vaya a dejar de llover se va a mojar la cámara y se va a descomponer así es que espero que les haya gustado este video lo poco que pudieron ver vengan aquí pueden correr con la suerte de que encuentran el agua azul puede ser que no pero la naturaleza es bella de todos modos entonces no pasa nada que la vean así de este color vengan a caminar a disfrutar del lugar bueno os dejo porque se va a mojar mi cámara bye y y y y y y y y